Un saludo en Navidad para toda la gente de Caricuado. Les hablo en nombre de la Fundación Amaranto Caricuado Cultural. Esta fundación viene de realizar un trabajo en la parroquia de hace tres años en el ámbito de la cultura tradicional venezolana. Atendiendo la invitación de TV Caricuado y de su director Jesús Blanco, le traemos hoy a la agrupación musical Amaranto como en Botica, que ustedes pueden apreciar acá. Y vamos a hacer un repertorio de Navidad que consiste en cuatro piezas. Inicialmente vamos a hacer dos diversiones orientales, la iguana y después traemos el gallo. Y en segundo lugar vamos a presentar dos aguinaldos, un aguinaldo tradicional venezolano y un aguinaldo tradicional puertorriqueño. Esperamos que sea de su agrado y le deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2015. Gracias. Estela y buenas señores, La iguana es un animal que no es bonita ni fea, salga a los montes a cazar. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Estela y buenas señores, que viene de Guayacán, un indio la va siguiendo para poderla enlazar. Estela y buenas señores, que viene de Guayacán, un indio la va siguiendo para poderla enlazar. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. A Perucho, Villarruel, la gracia podemos dar. Primero sacó la iguana, y después sacó el caimán. A Perucho, Villarruel, la gracia podemos dar. Primero sacó la iguana, y después sacó el caimán. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. La iguana es un animal que no es bonita ni fea, solo que con mucha idea sale a los montes a cazar. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Esta es la iguana, señores, que viene de Guayacá, un indio la va siguiendo para poderla enlazar. Esta es la iguana, señores, que viene de Guayacá, un indio la va siguiendo para poderla enlazar. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. A Perucho Villaruel, las gracias podemos dar. Primero sacó la iguana, y después sacó la iguana. A Perucho Villaruel, las gracias podemos dar. Primero sacó la iguana, y después sacó la iguana. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Allá va la iguana, allá va, déjala que ponga. Las diversiones orientales se llevan a cabo en el estado Sucre, Nueva Esparta, Bolívar, en el estado de Molara, son representaciones teatrales de calle que incluyen música, canto y danza. Y generalmente están referidas a algún pájaro o algún animal. En este caso, disfrutamos de la representación de la iguana, de la diversión oriental de la iguana. Y ahora vamos a disfrutar y apreciar la otra diversión oriental que se llama El Gallo. Con esto queremos rendir homenaje a nuestra gran tutora María Rodríguez, que es la llamada voz de Cumaná, la sirena de Cumaná, que fue una gran impulsora de estas diversiones orientales. Si ustedes nos dan permiso, aquí todos como hermanos, les cantaremos en coro. Esta diversión del gallo, si ustedes nos dan permiso, aquí todos como hermanos, les cantaremos en coro. Esta diversión del gallo. Corramo, corramo, bueno hecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Por la mañanita era que cantaba ese animalito y después volaba. El gallo anuncia la aurora con su canto peculiar y los demás gallos cantan. Haciéndonos despertar, el gallo anuncia la aurora con su canto peculiar y los demás gallos cantan. Haciéndonos despertar, corramos, corramos, derecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Por la mañanita era que cantaba ese animalito y después volaba. Debajo de mi ventana me dio sueño y me dormí. Los gallos me despertaron cantando el kikiriki. Corramos, 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 derecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Por la mañanita era que cantaba ese animalito y después volaba. Canta el gallo en la palmera, abre su pico y garganta y con sus alas levanta. El polvo de la pradera. Canta el gallo en la palmera, abre su pico y garganta y con sus alas levanta. El polvo de la pradera. Corramos, corramos, derecho al portal, para oír señores al gallo cantar. Por la mañanita era que cantaba ese animalito y después volaba. La Fundación Amaralto Caricuado Cultural viene desarrollando un trabajo en el ámbito de la cultura popular tradicional venezolana de hace tres años. En este sentido, nosotros nos hemos abocado al trabajo comunitario y hemos desarrollado talleres de cuatro guitarras, percusión, canto, danza e imaginería indumentaria para toda la población de Caricuado. Nosotros funcionamos en la Escuela José Agustín Marquillo, donde se desarrollan gran parte de nuestros talleres. Y en la Fundación Grupo Cumbre, en el cual se desarrolla el taller de percusión autovenezolana. De modo que hacemos extensiva la invitación para todos, para que participen y hagan suyo este proyecto, porque este proyecto al final de cuentas es de la comunidad de Caricuado. Ahora vamos a interpretar un villancico, un guinaldo que está recopilado por Luis Felipe Ramón Rivera y Isabel Árez en el estado Táchira, que se llama Adorar al Niño. Adorar al Niño, borramos pastores, adorar al Niño, borramos pastores. Una palomita anunció a María, una palomita anunció a María, que en su seno santo él encarnaría. En su seno santo él encarnaría. Alabó al Niño, borramos pastores, adorar al Niño, borramos pastores, adorar al Niño, borramos pastores. Alabó el misterio de la Trinidad, alabó el misterio de la Trinidad, que son tres personas y es un Dios nomás. Adorar al Niño, borramos pastores, adorar al Niño, borramos pastores, que está en el portal, llevémosle flores. Que está en el portal, llevémosle flores. Su hito, el de Bayamón, se llama la fiesta navideña. Y con esto queremos desearle a todos ustedes un feliz año, una feliz navidad, unidad del pueblo para el próximo año. Y los esperamos en la Fundación Amaranto Caricuado Cultural para seguir desarrollando el trabajo comunitario en cuanto a la cultura popular tradicional y nacional a que se refiere. ¡Feliz Navidad! Mi tierra riqueña que te ama sin igual, mi tierra riqueña ama sin igual, la tradicional, por Dios, fiestas navideñas. Y esto nos enseña, y hasta en tierra ajena, cesa su faena, el buen borincano, con su triple en mano, desde Nochebuena. Con su triple en mano, desde Nochebuena. Con su triple en mano, desde Nochebuena. Y así hay que llevar por Dios las divinas leyes, y así hay que llevar las divinas leyes, y en fiesta de reyes tocar y cantar a Dios alabar. Con voluntad plena, con voluntad plena, y así se refrena el mal pensamiento, pero que estando contento, desde Nochebuena. Y estando contento, desde Nochebuena. Y estando contento, desde Nochebuena. ¡Ay, bendito! Y al llegar los días, por Dios, de la Navidad, y al llegar los días de la Navidad, van a la ciudad todas las hermanas mías, llenas de alegría. Comparten la cena, le dicen Elena, Amalia y Teresa, pero que la fiesta empieza, desde Nochebuena. ¡Que la fiesta empieza, desde Nochebuena! ¡Que la fiesta empieza, desde Nochebuena! ¡Ibarito! Y así hay que llevar por Dios las divinas leyes, y así hay que llevar las divinas leyes. Y en fiesta de reyes tocar y cantar, a Dios alabar, con voluntad plena, y así se refrena el mal pensamiento, pero que estando contento, desde Nochebuena. ¡Que estando contento, desde Nochebuena! ¡Que estando contento, desde Nochebuena! Y se fue el jibarito. ¡Vaya! ¡Gracias!